Me gustan los perros Ay, cómo gustan los gatitos Con sus chiquitos me encantan Cómo me gustan los gatos Suaves y hermosos graciosos De cola de larga y bigotes Y ojos que brillan de noche Maullan y ronronean Se estiran y se escurruzan Me gustan los gatos Me encantan los gatos Y también Me gustan los peces Los que tienen colores Brillantes, que parecen de plato De oro, los chiquitos con ojos Salpones, los grandotes con cara De asombro, los que nadan en Mar o ríos, en lagunas también En charquitos, me gustan los peces Me encantan los peces Y también Me gustan las aves Hay pájaros de muchos colores También grises, negros, marrones Los que vuelan muy alto en las nubes Los que nadan, bailan o corran De bosques, salvas o plazas De la sierra o la montaña Me gustan las aves Me encantan las aves Y también Me gustan los leones Me gustan los leones Me gustan los leones Me gustan los tigres Me gustan los elefantes Me gustan las cebras Porque tienen rayas negras O bueno, tienen rayas blancas Me gustan también las abejas Porque también tienen rayas Me gustan las arañas Saben hacer atrapasueños Me gustan las hormigas Me gustan las hormigas Que construyen ciudades Abajo de la tierra Me gustan los luchitos de luz Las mariposas Los luchos palos Los cien pies Las mariposas de la noche Que son como las mariposas Pero bueno, vuelan de noche Me gustan las vacillas de San Antonio Me gustan las cucarachas ¡Eh! Me gustan los perros Los gatos Los pesas Las aves Los bichos Porque a mí Me gusta la vida La vida Bye, bye